Muy bien, continuamos con más Sama Noticias y ya tenemos invitado en esta jornada. Vamos a hablar de un libro que ya el nombre nos llama muchísimo la atención y está su autor junto a nosotros. Estamos hablando de crónica de una pasión naranja. Tiene que ver con el deporte, tiene que ver con el básquet. Está junto a nosotros Juan Carlos La Roca, basquetbolista. Así lo voy a presentar. ¿Cómo anda Juan Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias por venir. Es decir, primero que nada, ¿cómo nace esta iniciativa de escribir un libro que está muy relacionado a la universidad, a la época como estudiante, a la historia del básquet de nuestra provincia? Totalmente, porque mi intención era contar mi relación con la pelota naranja, por eso se llama la pasión naranja, que es vital. Y tiene muchísimo que ver San Juan porque aquí llegó mi familia en la década del 50. Y fuimos a vivir al lado del club Lanteri, donde yo me hice un maridaje con el deporte, con el básquetbol, y me ha acompañado hasta estos días. O sea que actualmente sigue jugando al básquet. Sigo jugando a mis 75 años, sigo jugando básquetbol, hace 65 que lo juego. Qué bien. Pero estas son narrativas que tienen mucho que ver con San Juan, por eso me interesaba publicarlo acá, porque yo soy parte del primer equipo del club universitario de San Juan que fundó prácticamente el club. Y de ahí se hizo el complejo que hoy todos conocemos como el complejo deportivo de la universidad en su desarrollo. Pero los iniciadores fuimos los basquetbolistas que en el año 65 jugamos nuestro primer campeonato provincial de ascenso. Y ascendimos en el 66 y bueno, ahí siguió la historia. Se fueron sumando otros deportes. Y bueno, el libro, más de la mitad está contando anécdotas de San Juan, de mi paso por la escuela primaria, donde terminé en la escuela superior de Sarmiento, y de mi carrera universitaria completa, que termina en el año 71. ¿Y cómo estuvo atravesada esa carrera por el deporte o viceversa? Totalmente, porque en ese interín yo también integré la selección San Juanina en dos oportunidades, fui al campeonato cuyano. Y lo más importante que hice es una multitud de amigos y relaciones tan importantes. Ayer me acompañaron en el lanzamiento del libro, queridos amigos que no veía hace muchos años. Y bueno, hay un número de anécdotas, de equipos, muy importante para mí. ¿Alguna anécdota que quieras compartir? ¿Algo? ¿Algo que hayas escrito? Bueno, algunas, no me animé a ponerlas en el libro de la etapa universitaria, pero salen algunas bromas históricas que hizo nuestra generación. Una la quiero comentar, que es, llegado a San Juan un conjunto que se llamaba Los Beatles, que era imitador del conjunto inglés, en el comedor universitario que quedaba en la calle Verastain, planificamos unos Beatles propios, maquillados, y salimos al centro de San Juan a avivarlos y quedaron ellos como los auténticos. Y los chilenos quedaron como partener, con la particularidad que un periodista muy conocido en ese momento, que era Lucho Román, les hizo un reportaje y convencido que eran los Beatles. Esa fue una de las bromas históricas de los estudiantes en esa época, que eran bastante pesadas y muy ocurrentes. Juan Carlos, hay una trayectoria muy fuerte. El básquet en nuestra provincia, bueno, por suerte vemos una gran cantidad de personas que lo practican, un auge muy fuerte en el femenino, que en una época fue también muy destacable. ¿Qué se puede comparar a esas épocas que estimo son las doradas, del 50 en adelante y en otros años? No, el 50 en atrás, porque el Cruz Lanteri se hizo fuerte con el femenino, previo al gran equipo que luego se formó, con el trinomio de los hermanos Río Frío y Polo Venega, que fue campeón muchísimos años, con el cual yo tengo el gusto de ser amigo de hoy. Se nos fue Ricardo hace un tiempo, pero el básquet femenino era muy fuerte. No me acuerdo cuál era tu comentario. No, digo, en la evolución con los años, en la realidad que se vive hoy en el básquet, en algunas épocas muy sombrías. Yo no estoy muy atento de eso, a pesar de que yo sigo jugando en Maxi Básquet, que es otra categoría a la cual San Juan le costó incorporarse. En Mendoza lo tenemos mucho más desarrollado, yo hace 25 años que soy presidente del Maxi Básquet en Mendoza, y tenemos torneos, y torneos que involucran a todas las edades. Yo en el libro he querido hacer homenajes a equipos que quise mucho y que los vi. Lanteri de la década del 60, tiene una foto muy bonita acá, con todos sus campeones. Hubo una mención especial a la selección del 65 en el campeonato frustrado, donde San Juan merecía salir campeón, y por cosas reglamentarias no se jugó la final, con un Guillermo Río Frío imparable. En esa selección yo tuve la suerte de estar pre-seleccionado, era muy joven, así que lo vivía a pleno. Y el campeonato sudamericano al año siguiente, que Argentina salió campeón, se jugó en San Juan y en Mendoza, ese también lo vivimos muy de cerca aquí, porque también yo lo destaco. Y destaco una figura que aprovecho para reiterar la obra, que fue profesor mío, el ingeniero, el profesor nuestro de electroquímica, Guerrero, fue olímpico, y estaba su carrera muy tapada, fue seleccionado argentino, dos sudamericanos, en la Olimpíada de Londres en el 48, por un accidente no fue campeón mundial en el 50, y hoy la suerte está que el nieto es un destacado jugador de Incahuasi, está jugando de base en Boca Junior y espero que tenga el mismo destino que el abuelo. Qué interesante lo que también marca, que seguramente es parte del recorrido del libro, cómo los apellidos, esa herencia por la pasión naranja, transita también los clubes en nuestra provincia. Sí, 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 yo me auxilié mucho con un libro que sacó Alejandro Pérez de Historia de los Campeonatos Sudamericanos, muy interesante, y después cuando yo llegué a Mendoza recibido, yo jugué 10 años en clubes de ascenso, por compromisos laborales y familiares, era muy difícil mantenerse en el primer nivel, y destaco los clubes de primera vez, los clubes pequeños de barrio que tienen dirigentes que son maravillosos, dedicados y que brindan un servicio social espectacular. Son clubes pequeños en general, muy ligados a los barrios, y bueno, es interesante que continúen con su tarea. Juan Carlos, por último, mientras nos muestra el libro, mientras podemos ver esa tapa naranja de la crónica, de una pasión naranja, ¿cómo se puede hacer para conseguir el mismo? Ayer se hizo la presentación. Sí, el libro, yo lo dije en mi intención al escribirlos, es un libro que yo lo hice para mí, mis amigos, mis cercanos, y trasciende, bueno, bienvenido. Acá es una presentación casi individual, ayer entregué todos los libros que habían adquirido por preventa, y ahí quien me acompaña ahora se va a encargar de tenerlos para los que se interesen por esta pequeña historia. Muy bien. Juan Carlos, un placer, muchas gracias por acercarse a los estudios. Un placer, felicitaciones por esa autoridad. Muy amable, gracias. 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 Gracias.